Para mejorar la recolección de la basura en la capital poblana, las empresas concesionadas Sub y Pasa invirtieron 35 millones de pesos en la adquisición de 18 unidades. El presidente municipal de Puebla, Antonio Gale y Fayad, fue el encargado de dar el banderazo de salida. Este equipo es el primero en la República Mexicana y eso nos complace, nos llena de orgullo siempre, como poblanos, ser los primeros en todo lo que se realiza. El objetivo es seguir manteniendo limpia la ciudad, porque es el rostro que ven los turistas, nacionales e internacionales. Necesitamos realizar acciones concretas para mantener dicho prestigio, como perfeccionar y ampliar el servicio de recolección de basura. Con este propósito, este día entregaremos herramientas y medios modernos para alcanzar dichos propósitos. Y agradezco a Pasa Sub. Estos nuevos camiones tienen motores de baja emisión y una caja de alta compactación para una mayor capacidad de recolección, ya que se estima se generan más de 1.600 toneladas de residuos cada día. El reciclaje es un tema muy relevante. Yo realmente estoy seguro que Puebla va otra vez a innovar y va a generar la política pública que permita que el reciclaje sea un hecho, sea algo parte de nuestra vida cotidiana y pueda de nuevo, pues Puebla, o pueda Puebla mantenerse en este lugar de innovación. Se entregaron licencias de conducir que garantizan que el personal cuenta con las habilidades necesarias para manejar estos vehículos. Se dieron a conocer los programas de seguridad en beneficio de las colonias que reciclan su basura y el trabajo en la 43 Poniente, donde se inició con el programa de corredores gastronómicos sustentables para la recolección de productos orgánicos. De acuerdo con cifras del organismo operador del Servicio de Limpia, 50% de la basura que se genera en la capital es orgánica y 30% se podría reciclar. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.